Una deliciosa versión de pizza saludable que te va a encantar. Y lo mejor de todo es que está preparada con oleico. Iniciamos colocando en un tazón harina de avena, yogurt, polvo para hornear y oleino. Amasamos hasta formar una masa que no se nos pegue en las manos. Rociamos una charola con oleico en aerosol, colocamos la masa y extendemosla. Untamos la salsa de tomate y colocamos queso, tomate cherry y hierbas fieles. Llevamos a hornear a 180 grados centígrados durante 20 minutos. Una vez lista, partimos en triángulos y servimos. Estoy segura que te va a encantar esta mini pizza casera con harina de avena.